¡Despierta, pueblo, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se estomó! Bueno, José y a toda la comunidad Pueblo de Dios, les deseamos un feliz cumpleaños. El Espacio Juvenital Itacum lo llevamos en nuestros corazones. Entonces, somos fruto de esta hora con sabor a eternidad. Esperamos cumplir muchos, muchos 20 años más. Un abrazo enorme, un beso, abrazo, que disfruten. Dios los bendiga. Bueno, de parte del Espacio Juvenital Itacum queremos felicitarlo por todos estos 20 años porque han sido momentos de sacrificio, de dolor, pero también ha habido muchas alegrías. Para nosotros es de gran alegría poder celebrar estos 20 años ya siendo parte de esta maravillosa comunidad que nos ha llevado a amar a Dios con su alegría. Y no queda más que felicitarlos por todas las cosas que hemos tenido que luchar y todas las que ustedes también han tenido que luchar. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos así! ¡Cumpleaños pueblo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡ söyleaños feliz! ¡Que los diga cumpliendo! ¡Fuego es Cristo Jesús! ¡Jesús! ¡10, 20 horas! ¡Y en inglés por hoy! Buenas tardes para todos, mi nombre es Inárez Santa Lenis, para mí Pueblo de Dios es un sueño de Dios hecho realidad, agradezco profundamente a José por haberse dado la oportunidad de dejarse amar y moldear por Dios. Acerca de mis 14 años conocí a Pueblo de Dios, me enamoré profundamente, he vivido las mejores experiencias de mi vida, gracias a esta maravillosa familia y comunidad he podido permanecer, he podido perseverar, porque sin comunidad es muy difícil, pienso que es imposible seguir. Pues quiero agradecer a todos y a cada uno de los que hacen parte de este maravilloso sueño de Dios, que cada día podamos luchar, seguir construyendo esta obra con sabor a eternidad. Muchas bendiciones. Mi nombre es Viviana Pérez, estoy aquí porque yo creo que Dios llegó a mí, estaba un poco alejada, gracias, le tengo que agradecer a Él porque en este camino ha sido una bendición. Y espero estar aquí muchísimo, mejor dicho, para decirlo en toda mi vida. Gracias a Dios por esta comunidad, sigue la Señor bendiciendo a través de tus dones y de tus carismas, para que puedan seguir ayudando a tu pueblo, para que siga creciendo nuestra Santa Iglesia Católica, en bien del mundo entero. Amén. Si salen en televisión, tranquilos que si deben por ahí platos o cosas, ¡ay! Está jugando en el tránsito, y se esconden, si tienen un chepito por ahí. Comunidad de Bogalá Grande, presente, el primer año de la celebración, del nacimiento de los dones. Gracias, muchas gracias por lo de Dios. Todos estos años no han sido en vano, han sido una gracia para todos los servidores, para todos nosotros servidores, porque todos estos años han sido de crecimiento, de luchas, de esfuerzo, y por eso hoy les digo gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias por cada uno de los esfuerzos que damos cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por esta comunidad tan linda que nos ha regalado, donde nos permite crecer cada día y enamorarnos más y más del Señor. Gracias a José, a Claudia, a todos nuestros hermanos servidores, por todos los días apoyar esta obra con sabor a eternidad. Cumpleaños, pueblo de Dios, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo en Cristo Jesús. Bueno, Josecito, a José, a Claudia, a todos los fundadores de la comunidad, queremos darle un abrazo en nombre del Señor y aquí presentar los frutos de una semilla que fue sembrada hace seis años. De todo corazón nos estamos uniendo en la distancia, en los 20 años de la comunidad de la cual somos partícipes, dándole gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por todo lo hermoso que ha hecho en nuestras vidas. Que eso es el regalo maldito que podemos ofrecerles a todos ustedes. Un abrazo en la distancia y feliz cumpleaños, muchachos. ¡Feliz cumpleaños! Te damos infinitas gracias por esos 20 años que estamos cumpliendo, ahora el 20 de octubre, que sería bencho y grandioso, que el Espíritu Santo inspira a José y a Claudia, a nuestros fundadores, para empezar con esta obra con sabor a eternidad. Te damos gracias por ello, Señor, por haber dicho ese sí y hasta el momento seguir firmes en esa respuesta que ellos te quieren dar, Señor. Igual que todos nosotros, con nuestros defectos, fragilidades y miserias, te queremos decir sí, Señor, a tu estado es para hacer tu voluntad. Bueno, mi querida y hermosa comunidad Pueblo de Dios, hoy aquí representados en Pueblo de Guacarí, dándole la bendición a nuestra comunidad Pueblo de Dios en sus 20 años, dándole la gloria, la honra a ese Dios Todopoderoso, que hoy nos ha regalado 20 años de ese nacimiento, de esta obra con sabor a eternidad. Muchas gracias a Pueblo de Dios, José, muchas gracias por tu trabajo, Claudia, todos los servidores, de aquí mando una bendición especial a todas las comunidades en todos los lugares de Colombia, en el mundo donde se encuentran, y todas las personas que han hecho posible esta obra con sabor a eternidad, su trabajo, su desgaste, han sido 20 años bien difíciles, pero de inmensa bendición, para un mundo que lo necesita. Y Pueblo de Dios tiene que hacer esa bombillita en todas las partes del mundo donde haya esa necesidad. Gracias a Dios por este regalo llamado Pueblo de Dios, y de aquí entre Guacarí, Valle, Colombia, para el mundo, Dios bendiga a nuestra comunidad Pueblo de Dios. Dios bendiga a la comunidad Pueblo de Dios. Amén. Amén. Gracias a Pueblo de Dios y a la comunidad Pueblo de Dios por todo lo que nos ha regalado a través de Dios, nos ha dado a través de Julián y nuestra comunidad, nos ha enseñado a crecer espiritualmente, y nos ha enseñado también a creer en Dios, y saber que nuestra vida así puede cambiar. Gracias Pueblo de Dios por existir, y gracias Pueblo de Dios por estar en Juan Caín. Porque la vez es mucha y los obreros son pocos, pero quien esté de acuerdo conmigo diga que si cuando entró Pueblo de Dios volvió a nacer, diga Amén. Amén. Porque cuando entramos a Pueblo de Dios, no solamente nacimos físicamente, fue nuestra alma la que nació, y todos los días se renueva y crece, se cae, pero sigue creciendo. Por sus frutos los conoceréis, dice la Palabra de Dios, y que el don que ha sido puesto y derramado en Pueblo de Dios, se conserve y se multiplique hasta el fin de los tiempos. Porque el Pueblo de Dios, tiene que estar para cuando Jesús regrese. Amén. Amén. Que somos juntos. Que somos juntos. Que somos juntos. Que somos Pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos? Pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos? Pueblo de Dios. Un gran aplauso a nuestra comunidad. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuántas ovejas tienes en tu rebaño? Como 45, 50 ovejitas, somos acá en Chachahuí. Mitad negras y mitad blancas. Cristian, ¿qué ha significado para ti Pueblo de Dios en Chachahuí? En estos dos años que he compartido, he cambiado bastante y estoy una persona distinta. Un acercamiento a Dios. ¿Y a Rolando? No, ha sido paz, tranquilidad. Gracias, Rolando. Ahí está. ¿Ahorita? Amor y fraternidad. ¡Sí! Al fin. En este día tan especial, doy gracias a mi Dios por la oportunidad que me dio de conocer a José y a Claudia. Y en su nombre a toda la comunidad Pueblo de Dios. Lo que quiero es decir que Dios bendiga a Pueblo de Dios siempre en este día al conmemorar 20 años de la invitada y muchas felicitaciones, muchas bendiciones para su director José Almendi Salida. Que Dios los bendiga a todos los integrantes del Pueblo de Dios. Quiero saludar especialmente en esta mañana de domingo, 27 del tiempo ordinario, a la comunidad Pueblo de Dios en estos primeros 20 años. Le doy gracias a Dios porque ha permitido aquí en nuestra comunidad parroquial de Chachahuí, la primera comunidad del departamento de Nariño, en hacer presencia por las conversiones, las bendiciones a tantas familias, por acercarnos un poco más a Dios. Un saludo muy especial a José, a Monseñor. Monseñor, gracias por estar también acompañando este caminar de esta gran comunidad y a todos y cada uno de sus miembros. Desde Pasto, desde Chachahuí, cercano a Pasto, les enviamos muchas bendiciones y que Dios los bendiga en este aniversario. Josecito, gracias por traerme a Jesús. Gracias por traerle a Jesús a tantos chachagüeños. Y ahora vamos a Pasto, si Dios lo permite. Dios te bendiga. ¡Feliz chachahuí! ¡Feliz aniversario! José, comunidad, feliz aniversario. Deseo que la pasen muy bonito, que sean muchos años más. Somos, son una gran bendición. Gracias a ustedes existe Pueblo de Dios Perú. Una obra con sabor a eternidad. Es un eslogan que se ha marcado mucho en nuestros corazones. Disfruten hoy su día. Pásenla bien. Sigan orando mucho. Nosotros seguimos orando mucho por ustedes. Gracias por su labor, por su trabajo, por su sacrificio. José, de verdad, te quiero mucho, hermano. Eres un gran pastor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. Sigo orando por ti y por tu familia. Gracias por los milagros que nos deja ver Dios a través de ti. Te quiero mucho, un saludo enorme para tu familia, para toda la comunidad en Pueblo de Dios Colombia, para todo Colombia. Los queremos un montón y que la pasen bonito. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chau, chau. Buenas noches, comunidad de Buga. Acá, deseándoles un feliz aniversario. Que Dios siempre bendiga a esa comunidad. No tengo todavía la dicha de conocerlos, pero con tanto amor que me han hablado de ellos, me imagino como son. Y que sigan festejando muchos años más, que la mamita María los cubra con su manto. A cada uno de todos ustedes, Josecito, Claudita, que Dios los bendiga por haber sido nuestros pastores. Una enseñanza tan grande para mí. De verdad, muchas gracias por su amor y que sigan los éxitos. Feliz aniversario. Los quiero mucho y los llevo en mi corazón. Querida comunidad Colombia, para decirles un lindo aniversario. Que Dios los bendiga a cada uno. Ustedes saben que los queremos mucho. Nuestro corazón está con ustedes, con cada uno, disfrutando de cada momento de festejos con lo que están realizando. Josecito, tú sabes que cuánto te queremos. Siempre te recordamos, Claudita, a cada uno, un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Y disfruten al máximo esta obra con sabor a la eternidad. Pueblo de Dios, Colombia, Buga, muchas felicidades por este aniversario. Dios los bendiga. Pásenla bonito. Claudia, José, a ustedes, las gracias por conocernos y por ese bonito sentimiento que nos dan y testimonio sobre todo. Pásenla bonito. Un fuerte abrazo y sigamos con esta obra con sabor a la eternidad. Un feliz cumpleaños, Cristo les dará. Todos les deseamos la felicidad. Y oramos juntos por un día feliz. Que Dios los bendiga, ahora y siempre. Amén. Feliz aniversario número 20, número importante de la comunidad Pueblo de Dios Buga. Queremos agradecer desde aquí de Perú, personalmente, Melisa Portilla. Agradecerles ese sí, esa entrega, ese hacer la voluntad del Padre. Para que el Señor pues siga sanando tantas vidas, eligiendo tantas almas para Él. Desde aquí de Perú, agradecerles de corazón las oraciones, la intercesión. Porque definitivamente somos fruto de todo ese sacrificio y de toda esa entrega. A ti, Josecito, agradecerte muchísimo por ser ese pastor, ese papá, ese amor de nuestras vidas. Y a ti, Claudita, por donarte, por dejar que te imite cuando vienes a Perú. Y por todo ese cariño que nos das, ¿no? Santi, un beso, un beso a todos. Un abrazo enorme. Los queremos muchísimo. Este saludo es cortito, pero va con muchísimo cariño. Felicitarles por estos 20 años de bendición, por estos 20 años que Dios ha permitido que nazca Pueblo de Dios. Esta hermosa comunidad es el sueño de Dios. Gracias por cada uno de ustedes. Gracias a Josecito, que Jesús sí ha permitido que muchísimos de nosotros, pues, estemos en esta hermosa comunidad que Dios ha querido que caminemos juntos. Y ser un sabor de eternidad para los demás, para nosotros y para los demás. Los queremos muchísimo. Los quiero muchísimo. Los quiero mucho, hermanos de Colombia. Sigamos orando unos por los otros. Y un fuerte abrazo a todos. Los amo. Bye. Hola, Pueblo de Dios, Buga. Feliz aniversario. Que tengan una hermosa celebración. Que Dios los bendiga un montón. Los queremos mucho. Los extrañamos un montón. Y esperamos que el Señor nos permita estar nuevamente con ustedes, verlos. Y nada, son un gran ejemplo. Se les extraña. Se los extraña muchísimo. Son un gran ejemplo para nosotros y para toda la comunidad de Pueblo de Dios Perú. Que Dios los bendiga. Los siga dando de su amor. Los siga sorprendiendo siempre. Y ya sabemos, como dice José, ni un paso atrás. Vamos, felicitaciones. Hola, Josecito. Saludos para el Pueblo de Dios. Te amo mucho. De Colombia. Le mando muchos besitos. A Claudita. Y a Josecito te quiero un montón, ton, 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 ton. Te quiero preciosamente. Y gracias, Josecito. Chao. Amigos, hermanos de Pueblo de Dios, Buga, Colombia. Quiero enviarles un sincero saludo por sus 20 años de formación. Un abrazo para Josecito. Un abrazo para Josecito, Claudita, su familia. De Isaac Luna Rodríguez. Amigos de todos ustedes. De Lima, Perú. Bendiciones para todos. Queremos saludar a nuestra hermosa comunidad, Pueblo de Dios. Muy agradecidos con Dios por haber creado esta comunidad que trae salvación a muchas personas. Gracias, Josecito. Gracias, Claudita. Gracias a tu familia porque un día vinieron acá al Perú y empezó esta maravillosa obra con Sabor a Eternidad. Dios los bendiga. Los amamos con todo nuestro corazón y que pasen el mejor de los días. Felicidades.